No me importa tu promesa de calmar toda mi ser Solo quiero en mi memoria los momentos que grabaste en mi piel Give me love, ahora vuelvo a sentir Give me love, entregame tu amor Give me love, 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 love Give me love, ahora vuelvo a sentir Give me love, entregame tu amor Give me love, 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 love